qué tal digi emprendedores te saluda dante grafico webs puntocom y el día de hoy vamos a ver sobre lo que necesitas o lo que requieres para la monetización o lo que sería para que tú puedas monetizar tu canal de youtube si cuanto estás empezando en tu canal es importante que conozcas de esto más que nada para que sepas lo que requieres para alcanzar como quien dice esa meta ese sueño cuando tú tienes un pequeño canal de youtube que está tratando de de en este caso de activar lo que sería esta parte de la monetización que sería propiamente para que aparezcan dentro de tus vídeos los anuncios y de esa forma puedas generar unos ingresos extras y así que bueno para ello te voy a indicar el paso a paso que tú vas a requerir y también con la última actualización aquí a fecha de año 2022 que se va a aplicar también dentro de 2023 ya bueno la primera es que estos son los requisitos de elegibilidad mínimos para unirse de igual manera te voy a dejar el link en la descripción del vídeo y la primera es que tú debes cumplir con todas las políticas de monetización de canales de youtube y bueno tú dirás y bueno qué implica eso de las políticas de monetización de canales de youtube bueno eso aquí en este otro link vas a ver que una debes cumplir con los lineamientos de la comunidad ya los cuales si es que yo aquí le doy clic para que lo puedas ver entre lo principal es que dentro de tu contenido digamos tú no debes incentivar cuestiones de spam prácticas engañosas estafas imágenes de desnudos o contenido sexual seguridad infantil contenido perjudicial o peligroso incitación al odio o la violencia acoso y cyber bullying sí entonces si es que tú vas a empezar un canal o estás creando contenido evita crear todo este tipo de advertencias que te está indicando en este caso youtube para que en este caso no te vea sancionado o lo peor que ni siquiera puedes acceder a lo que sería la monetización de youtube si es que tú tienes algún vídeo o vídeos que tengan algún tipo de estas cosas que no debería estar dentro de tu canal por favor quítalo elimina lo porque va a estar sujeto a que en este caso cuando te hagan la revisión seas no seas elegido para que tu canal sea elegido en lo que tiene que ver con la monetización si entonces revisa eso también aparte debes cumplir con lo que sería con las políticas a ver que aquí ellos te indican una los lineamientos de la comunidad otra las condiciones del servicio que tú le puedes dar clic ahí bueno este no es tan grave como el otro que estaba cabe de comentar otra bien hacer los derechos de autor cuando tú publicas algún tipo de contenido siempre recuerda que sea original no puedes tomar contenido de otras creadores de otros canales y eso no puedes subirlos a tu canal porque propiamente o sea tranquilamente la persona que que es la propietaria digamos de ese vídeo fácilmente se puede darse cuenta más que nada dentro de su propio canal y puede dar de baja entonces tú pierdes tiempo ahí aparte que está sujeto a que no tu canal no se ha monetizado ya y la otra que vas a ver también que es la parte de las políticas de programa de google adsense que son algunas pero entre las principales es que no se fomente digamos el auto clic o tratando de crear algún tipo de prácticas para aumentar el número de impresiones ok si entonces esto es en esencia lo que tú debes conocer sí porque antes de lanzarte con quien dice al ruedo debes saber qué es lo que no debes hacer y qué es lo que tú puedes hacer y con eso te evitas problemas a largo plazo al futuro o que tú has estado trabajando pero puede ser que mal y si has estado trabajando mal de nada te va a servir si a la final no puedes cumplir con las políticas en este caso de youtube si entonces revísale eso de igual manera te voy a dejar estos links en la descripción del vídeo para que te evites problemas de más de la atención advertencias si o faltas dentro de tu canal ya esa sería la primera parte la otra también es que debes irte a la parte donde en este caso de la verificación si es que tu país está digamos disponible para lo que sería que tú te puedes acoger al programa de socios de youtube ya ya que supongo que tú estás en un país que a lo mejor por haber razón youtube no permite la monetización ahí por diferente causa razón entonces ahí sí vas a perder también tu tiempo en la creación y a la final no vas a poder monetizar porque simplemente resulta que tu país no estaba elegido ya entonces por ejemplo aquí bueno este no era quería indicarte esta es la parte de los países donde tú puedes ver ahí si es que está tu país dentro de todo este listado entonces tranquilamente puedes monetizar si por haber razón no aparece tu país aquí entonces lamento mucho decirte que no vas a poder acceder al programa de socios de youtube así que tampoco no intentes hacer prácticas engañosas de cambiar tu ubicación porque eso vendría a ser como fraude y youtube te puede sancionar y darte de baja ya así que toma en consideraciones otra también es que no debes tener faltas activas por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad en tu canal ya yo ya te había advertido sobre los lineamientos de la comunidad que te acabé de comentar hace un momento pero antes de eso o sea para que tú tengas una falta y es algo grave porque primero youtube te da una advertencia entonces si en esa advertencia entonces tú ya te das cuenta cuál fue tu falia por qué pasó eso entonces listo ya tú ya sabes ahora si tú a pesar de que ya te dieron la advertencia vuelves a cometer el mismo error entonces ya estás cometiendo en una falta y cuando cometes esas faltas entonces ahí vas a tener el problema de que en este caso no puedas acceder a lo que sería a la monetización de tu canal sí entonces esto es digamos las reglas bien claras desde un comienzo que lo tengas ahí presente para que no esté sujeto a problemas que por qué no me montes a mi canal así no he hecho nada de cosas por el estilo así que tú míralo bien te voy a dejar los 10 en la descripción del vídeo para que puedas ver sobre las políticas de monetización de canales de youtube los lineamientos de la comunidad incluso el programa de las políticas que también tienen de adsense entonces que tú estés enterado de todo eso si una vez que ya tienes bien claro la parte digamos del reglamento de lo que tú puedes hacer o no hacer entonces ahí va la otra que aquí está mira el requisito es de tener más de 4.000 horas de reproducción públicas válidas válidas en los últimos 12 meses ya aquí es lo que voy aquí tú puedes tener un canal que a lo mejor lo iniciaste hace unos 3 años 4 años 5 años lo que sea pero youtube siempre te va a tomar de los últimos 12 meses no importa lo que hayas hecho años anteriores sino que simplemente te va a tomar de los últimos 12 meses 4.000 horas de reproducción y eso te va a salir dentro de tu dashboard y eso te va a salir dentro de tu dashboard en este caso sería de youtube en la parte monetización y te va a salir en qué estado está si ya estás acercándote a las 4.000 horas cuántas horas te faltan o si ya ligaste a eso ya y la otra que serían los mis suscriptores aquí te dicen incluso más de mis suscriptores pero con 4.000 horas de producción y mis suscriptores tú ya puedes estar empezando a monetizar si también puede ser que en un caso tú ya tengas las 4.000 horas pero a lo mejor te faltan suscriptores o al revés puedes tener ya los suscriptores pero resulta que todavía te faltan las horas entonces dependiendo de tu caso ahí debes seguir aplicando para conseguir en este caso lo que sería la parte de las 4.000 horas ya házmelo saber en los comentarios qué es lo que te falta a ti si son las 4.000 horas de reproducción o los mis suscriptores y también y la otra es que debes tener una cuenta de adsense vinculada cuando tú ya en completas por decirte las 4.000 horas de reproducción y los mis suscriptores ahí te va a salir para una opción para que puedas crearte tu cuenta de adsense en el caso que nunca la hayas creado ahora si tú ya has trabajado con adsense por ejemplo a nivel de webs de nicho entonces tú ya debes tener tu cuenta y simplemente le vinculas con lo que sería con tu canal de youtube y con eso ya puedes monetizar ya hasta ahí todo bien ahora también en las cuentas si es que a ti te gusta digamos la creación de vídeos cortos en este caso serían los shorts de youtube esta es la otra opción que tú también puedes acceder a la monetización y tiene que ver en el cual tú puedes por medio de las visualizaciones que tengan tus shorts si tú logras las 10 millones de visualizaciones dentro de tus youtube shorts entonces también puedas acceder a lo que sería al plan de monetización dentro de youtube si esas 10 visualizaciones tienes que conseguir dentro de 90 días entonces aquí ya tienes dos opciones o la una 4000 horas de reproducción en los últimos 12 meses o el último año y mis suscriptores o simplemente 10 millones de reproducciones en los 90 días ya para unos de esos era mucho para otros canales de eso será papaya será fácil entonces a lo que voy es que tú elige el contenido que te sea más fácil si tú ya has visto que has tenido resultados o la gente tiene buena acogida con tus youtube shorts puedes seguir trabajando ahí pero lo mejor es que haya un equilibrio entre ambos ya sea entre youtube shorts y contenidos de vídeo largo para que se te haga incluso más fácil una la difusión de la parte de tu contenido y también que puedas seguir creciendo para que puedas cumplir digamos con los requisitos que necesitas para monetizar tu canal de youtube si hay unas personas que por ejemplo les gusta más trabajar con shorts entonces pueden trabajar con shorts o hay otras que les gusta con contenido largo dentro de su canal entonces pueden trabajar a la final de cuentas es que tú debes de reunir estos requisitos mínimos para que puedas aplicar a la monetización de tu canal de youtube ya así que eso sería lo que te puedo contar en base a mi propia experiencia mismo así que sin más si es que tienes alguna pregunta inquietud al respecto házmelo saber en los comentarios y será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye gracias